El Estado de Morelos no cuenta con fundamento legal para poner en marcha la justicia digital, tal y como lo están solicitando diversas organizaciones y asociaciones de abogados, reconoció el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rubén Jaso Díaz. Explicó que no se han efectuado reformas a los códigos procesal familiar y procesal civil del Estado de Morelos, las cuales están imposibilitadas a nivel local por la reforma federal al artículo 73 de la Constitución y la acción de inconstitucionalidad que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante esta situación, Jaso Díaz propuso ante la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la urgente necesidad de hacer esta reforma a nivel federal que permita acceder a la justicia digital en Morelos. El acceso a la digitalización de la justicia en Morelos, al cual han hecho referencia diversos abogados, no encuentra el día de hoy con fundamento legal por la falta de normas a diversos artículos del Código Procesal Familiar y al Código Procesal Civil del Estado de Morelos. Mismas que están imposibilitadas a nivel local por la reforma federal al artículo 73, fracción 30 y la acción de inconstitucionalidad 144, diagonal 2017, que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante mi participación en la Asamblea Plenaria 2020 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, CONATRIP, celebrada el pasado 22 de mayo, propuse ante la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la urgente necesidad de hacer esta reforma a nivel federal. Es decir, lo solicitado se ha venido trabajando por los magistrados que integran el Pleno del Poder Judicial. El Poder Judicial no está en pausa ante la pandemia. Continúa trabajando para obtener las reformas locales y federales a favor de los justiciables. En lo que se refiere al ámbito local, informó que envió una propuesta al Congreso del Estado en junio del año pasado para reformar los artículos del Código Procesal Familiar y del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos bajo dos premisas prioritarias, salvaguardar los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia para los gobernados, siendo esta última considerada por las autoridades del sector salud como una actividad esencial en medio de la pandemia del coronavirus que prevalece actualmente y mantiene a Morelos en semáforo rojo.